Bueno, vamos a continuar la fiesta, queremos darle un saludo especial al India y al Gruta 77 por esta iniciativa del Anual Romones. Nosotros vinimos una vez hace, yo creo que fue el 2000 o 2001, porque falló DDT, que nosotros somos los institutos, digamos, así que también dedicado a DDT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!